Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Bienvenido a un nuevo video más. Ahora resulta que por culpa de Galilea Montijo mandan a conductora a cambiarse el vestido. Marta Figueroa contó los detalles en el programa con permiso. Galilea Montijo se ha caracterizado por sorprender cada domingo al público, con los atuendos que porta en pequeños gigantes. Sin embargo, hace unos días se vivió una situación tensa en las grabaciones, según contó Marta Figueroa en el programa con permiso. Hay una conductora que se llama Bárbara Islas y hace la parte de atrás tras bambalinas, muy guapa y todo, pero llegó un día con su vestido y que le dicen, ¿Qué crees? Está muy bonito el vestido, pero te lo tienes que cambiar, porque se parece al que trae Galilea, narró Marta. Figueroa habló de la reacción de Bárbara. Dijo, Ah no, que como, yo no me cambio. Si yo me lo compré, el productor me autorizó y que le contestan, mamacita, la gali es la gali. ¿Cómo ven? No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirte a este, su canal.